Hola, mi nombre es Olga y soy su profesora de español. El tema que veremos es las partes de la oración. Este tema es más cotidiano de lo que usted puede imaginar e incluso lo aplica siempre que habla. Las partes de la oración nos permiten construir estructuras claras, comprensibles. Son las que hacen que nuestras conversaciones tengan un sentido lógico. El conocerlas, así como su uso o su función, nos va a facilitar un mejor manejo del idioma y, por supuesto, de la comunicación. Cualquier frase o oración que usted diga o escriba va a estar formada por diferentes elementos que pueden ser variables o invariables. Los adverbios, las interjecciones, las conjunciones y las preposiciones forman parte de los elementos invariables de la oración que puede encontrar en otro video. Dentro de los elementos variables tenemos los sustantivos, los adjetivos, los artículos y los verbos. Para poder comprender esto de la mejor manera, vamos a analizar cada elemento uno por uno. Los sustantivos son todas aquellas palabras que utilizamos para nombrar personas, animales, lugares, ideas, sentimientos y cualquier objeto. Los sustantivos, de acuerdo con su significado, se dividen en dos grupos. Los comunes y los propios. Un sustantivo común es el que utilizamos para referirnos a personas, animales, objetos o ideas, pero en forma general. Un detalle importante. Siempre se van a escribir con letra minúscula. Por ejemplo, hombre, perro, calle y correa. Los sustantivos comunes se dividen en individuales y colectivos. Los individuales designan a un ser animal u objeto y los colectivos designan un conjunto de seres u objetos. Por ejemplo, perro, jauría, avispa, avispero, jugador, equipo. Por otra parte, los sustantivos propios son distintivos, como los nombres que nosotros usamos, Diego, Ana, Laura, los sobrenombres, Beto, Tina, si se llama Argentina le decimos Tina, los apodos, pelón, flaca, gordo. También los lugares, como Alajuela, San José, la Patagonia. Recuerde que siempre se van a escribir con mayúscula. Los sustantivos que usamos en cualquier oración, van a variar si hablamos en femenino o masculino, o en singular o plural. Esto lo conocemos como los accidentes del sustantivo. Cuando queremos que un sustantivo esté en forma femenina, debemos seguir las siguientes reglas. Agregar al final de la palabra la vocal A. Por ejemplo, profesor, profesora. Sustituir la vocal O por la A, como por ejemplo, niño, niña. Cambiar el artículo. El artista, la artista. Algunos sustantivos comunes ya tienen un género definido, por lo que también está definido el artículo que lo acompaña. Por ejemplo, un celular, una patineta, la gorra, el árbol. Para formar el plural, también tenemos reglas que seguir. Agregar S a los sustantivos que terminan en vocal. Por ejemplo, libro, libros. Agregar ES es a los sustantivos terminados en consonante, como celular, celulares. Algunos solo van a cambiar el artículo a plural. Por ejemplo, el cumpleaños y los cumpleaños. Los sustantivos que terminan con la letra Z se cambia por C y se le agrega ES. Por ejemplo, las palabras nuez cambia a nueces, pez cambia a peces. El sustantivo tiene tres elementos que lo pueden modificar. El artículo, el adjetivo y otro sustantivo. Veamos primero el artículo, que puede ser masculino o femenino, singular o plural, definido o indefinido. Por ejemplo, no es lo mismo decir la computadora que una computadora. Cuando se dice la computadora, se refiere a una en específico. Y cuando se dice una computadora, nos referimos a cualquiera de un grupo. El segundo modificador del sustantivo es el adjetivo, que puede estar antes o después del sustantivo. Como por ejemplo, cuando decimos, la camisa es roja, la camisa es grande, la camisa está sucia. Y el último modificador es otro sustantivo. La cantante Margot nos sorprendió. Vemos cómo un sustantivo común es modificado por un sustantivo propio, Margot. La mesa de vidrio se quebró. Vemos cómo de vidrio está modificando al sustantivo común mesa. Repasemos lo visto hasta ahora. Toda oración está compuesta por elementos que pueden ser variables o invariables. El primer elemento variable que hemos analizado es el sustantivo. Los sustantivos se dividen en propios y comunes. A su vez, los comunes se dividen en individuales y colectivos. Por último, el sustantivo tiene tres modificadores. El artículo, el adjetivo y otro sustantivo. Definitivamente, el sustantivo es una de las partes más importantes de la oración. En el portal del MEP, en la sección educativo, puede encontrar más videos con contenido sobre las partes que complementan la oración. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!